qué tal muy buenas noches a todas las personas que nos acompañan en este jueves jueves de lucha libre es el 11 aquí pues nada más y menos vamos a estar transmitiendo en vivo en directo lo que se vivió a cabo el día de ayer nada más y menos estamos hablando en la arena roberto paz el un evento a beneficio sobre pues vaya a este esta causa que está llevando a cabo nada más y menos pues vamos a darle inicio con todo esto muchísimas gracias a todas las personas que nos están acompañando que se están conectando agradecemos mucho su apoyo e incluso próximamente ya estamos trabajando en ello de lo que para próximamente poder transmitir todo lo que se vivió a cabo en lucha manía 19 y pues bueno ahora sí que nada más y menos no me encuentro solo sino que también se encuentra mi compañero el buen jos daniels muchísimas gracias nada sin menos así es como iniciamos este gran evento a beneficio a una de las compañeras luisa rodríguez como tú lo comentabas que de real bala y así como iniciamos en esta lucha loco sandokan en contra del niño roberto paz júnior por el campeonato medio de tlaquepaque que sigue en juego este campeonato como lo que jugó en su momento loco sandokan en contra de diamante negro así es nada más y menos estamos hablando jos daniels que no sé no fue hace mucho tiempo ni medio tiempo estamos hablando que tiene en unas dos semanas si no me equivoco ahora sí que lo que se vivió a cabo ahora sí que recordando ese estilo de lucha libre clásica pero ahorita hoy por hoy nos vamos a enfocar nos vamos a estar centrando directamente sobre esta lucha que estamos viendo nada más y menos ahí estamos viendo loco sandokan y roberto paz júnior impresionante los castigos donde vamos a ver llaveo contra llaveo recordando grandes momentos de la lucha clásica donde vemos que viene al estilo de pistola el mismo loco sandokan dominando muy bien a la perfección a roberto paz júnior creo que luchadores que conocemos que se de momentos anteriores que se conocen de todos los tiempos impresionante los castigos vamos a ver diferentes variantes sobre estas luchas así es nada más y menos jos daniels ahí estamos viendo como el loco sandokan está dominando ahora sí que lo está torturando incluso hace unos instantes estábamos viendo la cara la cara de sufrimiento del mismo roberto paz júnior ahí está mencionando les está preguntando el mismo referente hipócrita les dice que si se rinde no se rinde nada más y menos ahora sí que la gente el público solamente se queda bastante callado observar cómo es este estilo de lucha clásico a ras de lona si a lucha a ras de lona donde el público se queda anodadado con los momentos de la lucha impresionante de los castigos de cómo están invirtiendo los lleva una vez más ahí con ese torniquete al mismo roberto paz júnior hacia el mismo loco sandokan vamos a ver cómo va a tratar de zafarse de ese movimiento el mismo loco sandokan ahí vemos cómo lo sigue castigando lo único que queda son las balazas para tratar de de escabullirse y salirse del movimiento que está aplicando nuestro roberto paz júnior así es así es ahora sí que lo está paseando ojos daniels estamos viendo las acciones ahora sí que utiliza la su pierna su rodilla para poder doblegarlo así mismo estamos viendo cómo lo lleva hasta la lona loco sandokan acaba de responder de una manera muy muy bien y así mismo está buscando la manera como torturarlo está muy muy por el lejos de las cuerdas bueno no tan lejos diría yo mi estimado ojos daniels más sin embargo ahora sí que roberto paz júnior está en una situación bastante complicada y aún así busca la manera y la encuentra para poder liberarse y creo que sí es su rodilla como tú lo comentas vamos a ver inmediatamente cómo nos lleva ahí el mismo roberto paz júnior a lo que sandokan lo llega con enganche hacia afuera de la lona que va a suceder del suceder querida resbala va a venir lo cosa no que con ese nuevo tremendo tope que se acaba de llevar entre la segunda y tercera cuerda ahora sí que el público solamente toma su respectiva distancia ahí estamos viendo cómo pues ahora sí el golden fly le está ayudando a su respectivo compañero y pues nada más y menos ahí estamos viendo también verdad roberto paz júnior tomando un poco de aire sí creo que sí nada más y menos gracias por acompañarnos a transmisión de lucha libre selecón 11 y a todos los que están conectando a través de youtube a través de facebook en vivo en directo ayúdanos a compartir y reaccionar sobre este gran evento que estamos viviendo a beneficio de nuestra compañera de medios de comunicación guise rodríguez y vamos a ver inmediatamente sobre este evento de lucha libre que que nada más y menos pues que nos siguen a compartir y que nos digan las personas desde donde nos están acompañando desde que colonia desde el municipio desde que estado o desde que desde que lado de la república mexicana así es a compartir dejar su reacción que pues bueno ahora sí que nada más y menos jos danes vamos a continuar con esta lucha ahora sí que estamos viendo como las acciones se llevan una vez más arriba el cuadrilátero ve nomás la variante que le está aplicando jos así es como tan solo lo está haciendo sufrir le está preguntando que si se rinde o no se rinde loco sandokan se resiste a decir que si sigue con lo mismo y así es como tan solo se está recuperando que que movilidad ahora sí que habilidad jos daniel que dolor la que está soportando a los castigos el mismo roberto paz jr al estilo de cangrejo donde vamos que inmediatamente no lo suelta está presionando el impulso del mismo el mismo loco sandokan al mismo roberto paz y creo que vamos a ver cómo sigue presionando demencia le da la cuerda hacia alcanzar las mismas cuerdas un demencia que está a punto de de ingresar en frente de un crazy king en unos momentos más en la lucha sobre estelar usted no se despegue porque tenemos la lucha sobre estelar entre crazy king y demencia así es así que quédense con nosotros ahora sí que apenas está iniciando todo esto jos daniel ya se lo saben con él tense con lo nuevo aquí en lucha libre se le concede yo creo que sí vemos esa variante estilo de cangrejo vemos y cómo sigue castigando el antepierna roberto paz jr al mismo loco sandokan el conteo 3 puede beneficiar para roberto paz jr y el loco sandokan vamos a ver qué pues esto recuerda al estilo de cuatro caminos donde vemos que la lucha clásica no se ha perdido sigue más vida que nunca así es nada más y menos estamos hablando jos daniel pues de este ahora sí que por lo mismo este bonito deporte que estamos hablando nada más y menos a ras de lona esperamos próximamente que no solamente aquí en la arena roberto paz sino que en cualquier arena que se pueda llevar a cabo estas luchas ahora sí que a todas las personas que que ya tienen tiempo siguiendo es este estilo de lucha ya se la saben que son bastante bonitas ahora sí que observar cómo sea ese llaveo contra llaveo y demás ya que observar los movimientos totalmente al cien por ciento donde vemos como inmediatamente sigue castigando en la misma antepierna así una vez más roberto paz jr no pide suplicación no pide nada solamente de que de roberto paz jr tiene que tratar de eliminar muy bien a su rival porque su rival se va a manejar muy bien los estilos de llaveo contra llaveo que más con lo que utilizó con el mismo diamante negro es donde vemos que loco sandokan así quedó la semana pasada totalmente pelón por parte de diamante negro así es ahora sí que diamante negro afortunadamente cumplió con su objetivo como anteriormente lo comentaba él iba por la cabellera y lo obtuvo lo obtuvo claro que sí obtuvo diamante negro la cabellera la venganza después que le quitaban el campeonato exacto pues del mismo loco sandokan que sigue portando ese campeonato así es ahora sí que le quitaron la cabellera pero el campeonato sigue siendo suyo y pues ahora sí que obviamente en la cabellera del loco sandokan estamos hablando que es una cabellera bastante valiosa de este maestro y nada más y menos la perdió pero aún así que la cabellera el pelo crece joss daniels del pelo crece tú qué opinas si la se la se le perdió pero vamos a ver inmediatamente pues como el loco sandokan va a tener que recuperar esa cabellera y buscar a sus rivales como lo que es ahora el retador roberto paz júnior vamos a ver cómo les trata de hacer una figura 4 lastimando el antepierna esa tremenda cruceta en ultrapierna del mismo loco sandokan impresionante cómo está posando hacia las mismas cámaras el niño roberto paz júnior pero creo que se ha distraído mucho mucha celebración por parte de roberto paz júnior mientras loco sandokan está recuperando la incorporación sobre esta lucha estilo de pistola ahora sí lo tiene muy bien castigando a roberto paz júnior así es ahora sí que estamos viendo cómo loco sandokan está dominando los daniels nada más y menos así es como tan solo se resiste logra poder cansarlo y nada más y menos estamos viendo cómo roberto paz júnior está buscando la pierna se la está saturando así es como tan solo lo está sorprendiendo lo está obteniendo con esa variante al estilo de cangrejo nada más y menos le está preguntando el hipócrita le está diciendo que si se rinde no se rinde que si se rinde no se rinde al parecer loco sandokan es muy muy resistente ante todos estos castigos aquí comenta filomena un saludo desde haití nada más y menos también desde haití dice que nos está viendo ok ok muchísimas gracias que nos está acompañando así que apoyar el estilo de lucha libre tapatía oye a todas las personas que nos están acompañando nos van a comentar que hacen falta dos luchas nada más y menos esas dos luchas pueden encontrar directamente en youtube la primera que fue matar a todo júnior y también a varios luchadores estuvieron ahí representando la primera lucha también ahí guerrero infernal galáctico que se presentaba esas dos luchas la pueden encontrar en youtube a través de lucha libre selecón sí ahora sí que esténse al pendiente recuerden que también bien tenemos diferentes redes sociales estamos hablando de instagram fotos totalmente exclusivas youtube ahí subimos entrevistas exclusivas también subimos luchas importantes y nada más y menos aquí en facebook pues se reviven los mejores momentos pero así que nada más y menos jos daniel vamos a pasar rápido así darle con todas las acciones ve nomás como lo está preparando como lo está preparando ahí lo lleva y como vemos que lo está castigando movimientos de ya veo que ya no se vean antes donde vemos que me están recordando mucho ya veo de muchos luchadores en sus movimientos de luchas un negro casas en muchos luchadores que pues han recordado movimientos locos andocan y roberto paz júnior aquí al con negro nos está viendo alfredo díaz excelente nada más excelente que placer disfrutar el ya veo contra ya veo la lucha líder no cualquiera ni cualquier lugar así es ahora sí que nada más y menos estamos hablando que esto se vive se lleva a cabo en la arena arena roberto paz y aquí también está viendo a may ramírez vamos a ver inmediatamente cómo esquiva el golpe viene esquivando la esa patada el mismo loco andocan ahora si esto puede terminar espaldas planas para roberto para júnior 12 se resiste a los míos conteo y nada 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 ahora sí que estamos viendo como roberto paz júnior está bastante molesto le está diciendo que cuente rápido y ahora sí que estamos viendo como casi casi cada luchador está buscando la manera de cómo culminarlo y está tratando de cómo culminarlo se resiste a los golpes se resiste a los movimientos donde vemos que ahora sí pues el placer de pues de lastimar a su compañero nada más y menos es ahora el movimiento de ya ve contra ya veo vamos a ver cómo lo sigue castigando ahora sí ahora sí lo tiene ahí entre las mismas la lona una vez más ahora sí que tan solo lo llegó loco sanduca pero no le sirvió como él pensaba nada más y menos está iniciando el conteo que dice 1 2 1 2 1 2 y no avanzamos de ahí no llegamos a número 3 fíjate que esta lucha de ya ve contra ya veo me recuerdan mucho a un black terry a un negro navarro que son profesionales en lucha de ya veos ahora sí que pues bueno jos daniels nada más y menos estamos viendo algo totalmente exclusivos de la arena roberto paz y así es como tan solo estamos continuando que dice 1 2 pero nada tonzalo en número 2 al parecer loco sanduca se ve bastante cansado más sin embargo roberto paz júnior se ve igual pero se ve bastante desesperado ya quiere acabar con él y si como tú lo comentas creo que son luchas impresionantes de que tienen que hacer mucho pensamiento sacrificio de movimiento de llave contra llaveo creo que aquí me recuerdo mucho en los llaveos a un sac sabre júnior a un negro navarro a un black terry vamos a ver el conteo de 3 1 2 y creo que nada nada casi 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 se acababa todo eso jos daniels solamente llegamos al número 2 el público bastante desesperado los niños se escuchan gritando ya era ya era pero no tan solo esto todavía no puede terminar esto que está continuando y vamos a ver qué es lo que sucede ahora sí que aprovechando ese pequeño espacio ya se la saben ayúdanos a compartir a dejar su reacción y ve nomás como lo está tomando de arre arre caballito y así es como tan solo lo lleva la lona inicia 1 2 y casi número 3 es hipócrita al parecer está contando no sé tú para el parecer está contando muy lento o tú que opinas jos daniels si está contando muy lento el mismo hipócrita parece que me estoy comiendo las uñas de los mismos dedos casi me como un dedito por dedito de la misma mano porque me estoy desesperando las ansias de la adrenalina que estamos viendo sobre esta lucha vamos a ver inmediatamente con esa quebradora que está llevándolo al mismo loco sandocan roberto paz júnior ahora casi número 3 ahora sí que hipócrita no sé si lo hace al drede pero cuando va a dar el número 3 hasta se aventa de más y se da vuelta y si se ha hecho una vuelta de al revés ahora sí vamos a ver nada otra vuelta qué es lo que pasa jos daniels ahora sí esto es la final 1 2 3 lo bueno número ay 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 casi casi bueno afortunadamente no se da la vuelta pero nada más y menos estamos viendo ahora sí que los dos luchadores estamos hablando nada más y menos locos sandocan roberto paz júnior están bastante cansados pero el espíritu sigue en alto ahora sí que se acaban de poner de pie y al parecer lo recibe con ese machetazo lo llevas las cuerdas y lo está preparando para ahora sí poder culminarlo lo va a llevar de esquina esquina de costa a costa nada más y menos locos sandocan fue bastante inteligente cambiaron las reglas así es como tan solo lo quiso sacar del cuadrilátero pero bastante confiado muy ingenuo toma la altura ahí se prepara sale sale jos daniels y ahí lo reciba con esa plancha y nada más y menos inicia el conteo 1 2 y casi hoy en creo que esta lucha es muy emocionante lucha de campeonato medio tlaquepaque vamos a ver si vamos a ver nuevo campeón esta noche roberto paz júnior locos andocan sudando el sudor de cota el sacrificio que se ve sobre esta lucha ustedes aquí le van a un locos andocan oa un roberto paz júnior quien se merece este campeonato de esta misma noche ahora sí que está bastante complicado jos daniels estamos hablando de que 1 2 y dice 3 damas y caballeros ahí lo tienen ahí estamos viendo como hipócrita está haciendo de las suyas hizo mención a su nombre nada más y menos contó rápido en el mero momento para que si locos andocan si llevara la victoria se le salió el mero mole donde vemos que ahora sí el mismo hipócrita le da la victoria hacia el mismo locos andocan y así es como luce una vez más en su segunda defensa de campeonato el que lo vuelve a retener es locos andocan esta misma noche ahí estamos viendo como locos andocan está levantando los puños al cielo en símbolo de victoria y nada más y menos pues ahora sí como tú lo comentabas pues lo acá por segunda vez lo acaba de defender y la verdad la lucha estuvo bastante reñada porque estamos hablando que su roberto paz júnior ya ya tiene tiempo conociéndolo de estamos hablando hasta décadas jos daniels y así mismo pues ellos vienen casi casi a la misma escuela si lo se la agarra y lo abrace y creo que así es como se va la victoria sobre esta lucha de del campeonato cree que vemos el agradecimiento como se debe de hacer entre ambos rivales de buena generación de lucha libre gracias por ayudar a esta buena causa y lástima de la gente que no vino porque de verdad es un alado es un placer reconocer que eres el maestro loco sandota de verdad muchas gracias hay mucha gente que está acostumbrada a ver luchas de puros madrazos y esta gente parece que esta noche disfrutó de llaves castigos y lances como se debe de disfrutar de verdad un campeonato de verdad de verdad profesor tenemos más más de 30 años que empezamos en esta carrera íbamos a las giras juntos y de verdad hoy hoy te muestro mi respeto porque eres un gran campeonato yo creo que claramente también yo creo en la capacidad en el conocimiento del señor Roberto Paz ¿por qué? porque ya son más de 30 años que hemos luchado en contra de compañeros prudezas, técnicas, de todo ha habido una noche que nos hemos enfrentado y también yo he perdido él ha ganado, yo he perdido, él ha ganado y así nos lo hemos llevado pero ¿saben qué? lo único que pasa en estos enfrentamientos que damos el que gana son ustedes, el público, la verdad, yo también, yo también gracias al señor Roberto Paz, también lo mismo, también lo mismo ¿por qué? porque el camino es un maestro señor gracias a Dios, aquí estamos, para darle lo mejor a ustedes, gracias acá vamos a escuchar algunas declaraciones por parte de esos luchadores un loco Sandok en el Roberto Paz Jr. que se conoce de tanto tiempo más que nada, pues el respeto en la lucha libre en la dedicación, amor y la pasión a la lucha libre esto es lo que da la lucha libre entre estos rivales pero ¿qué más Israel Bala? vamos con la siguiente lucha donde vamos a ver al estilo en Strong Style y seguimos todavía, pues a evento a beneficio a nuestra compañera Huiza Rodríguez así es, nada más y menos, vamos a iniciar rápidamente con la segunda, bueno, con la, con la siguiente lucha de esta noche nada más y menos, ahí estamos viendo la entrada de estos gladiadores así es como llegan con toda la actitud ahora sí que nada más y menos los Daniels se va a venir una lucha bastante buena una lucha totalmente buena donde vemos que vienen manejando el estilo en Strong Style vamos a ver diferentes estilos esta noche así como fue el Jave contra Jave ahora toca el estilo en Strong Style y aquí va ingresando este luchador uno de los mejores en la Roberto Paz este llegando, el mismo Magnus así es, ahora estamos viendo cómo estaba posando llegó con toda la actitud ante las cámaras de lucha libre CL11 y así es como tan solo ni siquiera lo dejen lo quieren dejar subir al cuadrilátero no lo dejan ingresar a este luchador parece que tiene unas rencillas con el mismo Neptuno, con el mismo Dark Pain y así estamos a punto de comenzar sobre esta lucha vamos a ver quién va a tocar primero es el mismo Black Golden hacia el mismo Magno vamos a ver exactamente cómo Dark Pain llévas a la lona al mismo Magno también Neptuno, buscarás el control de tres creo que todos están desesperados por terminar esta lucha ahí estamos viendo cómo tan solo Árabe está contando ahí nos está acompañando él es el encargado de que las reglas se lleven a cabo arriba del cuadrilátero nada más y menos están empezando bastante recio, José Daniels ¿cómo que cuente en árabe? no, 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 que el referee árabe ah, ah, yo pensé que iba a contar en árabe pero vamos inmediatamente cómo está contando el mismo árabe hacia estos oponentes sobre esta lucha vamos a ver ahora sí cómo se están incorporando el mismo Magno el mismo Black Golden pero vamos a ver los castigos que van a ejecutar sobre la misma lona ahora sí es la lona el mismo Dark Pain es el primero que ataca se lo avienta al mismo árabe tremenda Filomena hizo participe de esta lucha al mismo árabe ahora sí que están utilizando árabe para poder utilizarlo a su favor José Daniels nada más y menos va, va que viene, que viene rápidamente Golden Fly Golden Fly utiliza las cuerdas a su favor hay escalerita al cielo nada más y menos se está preparando viene que una vez más utiliza las cuerdas lo sorprende con esas tijeras las mismas cuerdas están a su favor el mismo Black Golden vamos a ver como lo lleva con patada de cabrito el mismo Neptuno este hombre que trae bonito diseño de máscara vuelve a esquivar los golpes viene Neptuno llevándoselo hacia la misma lona ejecuta bien ese golpe vamos a ver el impulso del mismo Neptuno de que lleva con esa patada patada de Filomena dominando muy bien y lo va a ejecutar con patada de Hot Slip ahora sí que estamos viendo mi estimado José Daniels cómo se está preparando así es como estamos viendo Dark Pain cómo se sube el cuadrilátero para enfrentarse contra Neptuno y así es como inician las acciones así es como tan solo lo derriba con una facilidad va hacia las cuerdas para poder tomar vuelo lo salta pasa por encima de él así mismo se defiende una vez más resorteo de cuerdas damas y caballeros ahí estamos viendo cómo tan solo lo está sorprendiendo con esas tijeras ese Dark Pain que podría ser campeón el nuevo campeón azteca de Nodolo G me gustaría verlo como campeón azteca de Nodolo G pero vamos inmediatamente cómo está ingresando pues el dolor de cabeza del mismo Dark Pain que es el mismo Magno ese que trae bonita camiseta lo está enfrentando lo está encarando pero viene Magno brincando por encima de su oponente ahora sí en caso de enganche que lo lleve el mismo Magno patada voladora hacia el mismo Dark Pain no lo puede ejecutar lo vuelve a llevar con enganche patada voladora para el mismo Dark Pain lo vuelve a ejecutar con enganche y me estoy enloqueciendo si es patado enganche ahora sí que sí que sí hijos Daniels ahí estamos viendo como tan solo bastante rápidos no se deja tremenda quebradora que le acaba de aplicar así es como Magnum está diciendo que se traigan a otro oponente él ya no le sirvió ni para el arranque y en las mismas monedas que le ha caído donde vemos el mismo Magno ahora sí va a llevarlo lo va a castigar tremenda patada lo tiene bien ejecutado el estilo de Peligui lo va a llevar hacia la lona con ese bombazo el mismo árabe y así viene deteniendo con esa patadita el mismo Neptuno ahora sí que interrumpió el conteo damas y caballeros ahí estamos viendo como Neptuno ya con esa confianza con esa ahora sí que con esa tranquilidad y nada más y menos al primero que acaba de agarrar es a Magnum así es como tan solo están continuando las acciones lo va a levantar al estilo de Bombero pervé no más como me acaba de engallar José Daniels no fue eso tan solo lo llevó hasta la lona y así estamos viendo como Goldenfly ingresa al cuadrilátero para continuar con esta lucha luchadores que traen hambre de lucha libre patada de cabrito ahora sí lo domina le ejecuta con esa patada vamos a ver como trae la sangre en las venas el mismo Black Golden no se va a arrancar las venas de tanta lucha libre que trae el mismo Black Golden el mismo Dark Pain lo va a llevar con suplex alemán hacia la lona y así lo castiga hacia la misma lona ahí inicia el conteo José Daniels uno, dos y casi número tres ahí estamos viendo como Dark Pain por poquito se llevaba pero ahora sí que se ganaba con esa victoria y ahora sí que estamos viendo como Magnum lo acaba de bajar del cuadrilátero ahora sí que se puso árabe ¿qué está pasando? ¿qué está haciendo? Magnum solamente lo acaba de quitar y así es como se desliza como mantequilla así es como tan solo las cosas están continuando abajo del cuadrilátero esto está desquiciado hacia el filo del mismo cuadrilátero es la seca del cuadrilátero y le dice místico ni madre le suelta un madrazo y ahora sí inmediatamente viene el mismo Magnum creo que se ha calentado la sangre ¿qué? ¿qué está pasando? ¿qué está pasando? José Daniels ahora sí que árabe ¿qué está haciendo? tremenda filomena que le acaba de conectar a Golden Fly ahora sí que viene que huela que huela y lo recibe con esa plancha damas y caballeros ahí estamos viendo como árabe árabe se está llevando esta lucha árabe el público se encuentra bastante feliz ahora sí que vamos a ver para cuando debuta de referee al luchador ¿o tú qué opinas José Daniels? sí, sí creo que este hombre no debe ser referee trae talento el mismo árabe para ser luchador pero vamos a ver el mismo Black Golden que es llevado hacia la lona el mismo Magno lo tiene subocado con espaldas planas nada se resiste al contrario de tres y vamos a ver inmediatamente el mismo Black Golden lo va a llevar a espaldas planas uno, dos y creo que esto está a punto de terminar algo me dice no soy prevención no soy dios ni la bola mágica pero está a punto de culminar esta lucha ahora sí que estás adivinando de seguro José Daniels pero bueno ahora sí que estamos viendo tremendo mortal hacia adelante uno, dos pero nada porque tan solo Neptuno acaba de ingresar al momento exacto para poder así iniciar con ese juego de cuerdas lo derriba nada más y menos lo está preparando ve nomás José Daniels esa casita que lo iba a llevar pero qué pasa qué pasa ahora sí que se está pasando de espalda a espalda de espalda a espalda como si fuera una llanta enloqueció el mismo refri y no sabía dónde estaba el mismo Neptuno y su oponente donde vemos que Dark Pain ha incorporado creo que es muy difícil este combate para buscar la salida y así vemos la patada de cabrito que lo retiene Dark Pain la marca final hacia la misma cabeza del mismo Neptuno ahora sí que estamos viendo José Daniels inicia el conteo uno y nada nada porque tan solo Magnum acaba de ingresar rápidamente a interrumpir el conteo así es como tan solo le está diciendo que ahí viene la del santo sí sí viene la del santo creo que Magnum está haciendo una buena firma recordando a uno de los grandes gran historia de la lucha libre el libro de la historia de la lucha libre así lo escribe el mismo Magnum vamos a ver qué suceder sobre esta lucha el mismo Magnum viene deteniendo ahora sí lo detiene con esa patada tremenda desbocadora para Dark Pain ahora sí que estamos viendo como tan solo lo sorprende una vez más Neptuno así es como tan solo continúa las acciones lo recibe de la misma manera damas y caballeros ahora sí que Dark Pain también llega contra Golden Fly y ahora sí que está la situación bastante bastante interesante incluso un tanto caótica porque cada luchador se encuentra bastante cansado por los movimientos pero ahora sí que Dark Pain se va hacia el mismo árabe árabe también lo recibe y así es como dice que le cuente alguien que cuente el camarógrafo uno dos y tres que es lo que acaba de pasar no sé esa paralizadora que fue a favor del mismo árabe ese árabe ya tendría que ser luchador donde vemos que lo están guamiando al mismo árabe ahora sí que le acaban de dar una sopapeada como dirían aquí aquí en Jalisco y nada más y menos estamos viendo como Magnum está preparando a a Neptuno así es como tan solo lo recibe con esa con esa J Slip y nada más y menos así es como tan solo está tomando vuela pero tremenda Filomena que lo acaba de conectar ahora sí que está bastante interesante José Daniels muy interesante trata de conectarlo esquiva el golpe suplex alemán que lo lleva el mismo Neptuno ahora sí que va a suceder va a marcar la historia hacia ese suplex que lo acaba de culminar el mismo Magnum hacia el mismo Neptuno vamos inmediatamente a llevar otra vez con ese lazo el mismo Neptuno buscando la energía de una línea sobre esta lucha la pasión y dedicación sobre este deporte así lo acaba de conectar ahora sí que llegó rápidamente incluso dijo Shoryuken nada más y menos José Daniels pero qué es lo que pasa por un momento dije esto es lucha libre no artes marciales sigue lo que hacía así es como lo lleva wow impulso del mismo Black Golden lo llevó a favor del mismo Dark Pain estilo de pistola ahora sí a punto de culminar que dio y rebala y creo que qué está sucediendo está marcando final de esta historia de lucha libre ahí estamos viendo damas y caballeros cómo estamos llegando ahora sí que al final de esta lucha pero espera solamente es al final porque obviamente va a seguir la siguiente lucha estamos hablando Demencia versus Crazy King pero ahorita por el momento no ha que adelantarnos tanto ahí estamos viendo cómo Dark Pain se está llevando la victoria creo que vimos una lucha totalmente con mucha energía al estilo donde vimos que estos elementos han dado muchos sacrificios sobre esta noche y qué más creo que nos hemos quedado con un gran sabor a este evento a beneficio de Wiza Rodríguez donde vemos que evento más conocido como la Wiza Manía así es ahora sí que hace una semana se vivió la lucha manía 19 y ahora sí que se está viviendo se está llevando a cabo la Wiza Manía pero sí que estamos viendo vedo más con esa confianza aportando sus dos campeonatos y creo que sí vemos a este Demencia que está aportando pues estos campeonatos un hombre coronado donde vemos que está aborreciendo la bandera del Atlas donde vemos que creo que no le gusta esa bandera del Atlas qué bandera les gustaría ver en ese lugar donde vimos ahorita una de la América uno del Atlas del Cruz Azul del Ecaxa qué bandera les gustaría ver a donde acabamos de voltear mira mira José Danes yo pienso que nuestro compañero el buen Alberto Alberto Enrique le votaría por el de la América fácilmente creo que yo votaría por el mismo Atlas porque soy favor al mismo Atlas vamos a ver que Casey Kine está ingresando el hombre más desquiciado sobre esta lucha ahora sí que estamos arrancando José Danes nada más y menos hoy estamos viendo Demencia ahí estamos viendo Crazy Kine pero bueno más José Danes ahora sí que tenemos ahora sí que de especial una referee una referee la misma luchadora la misma frida ex campeona diva donde vemos inmediatamente Crazy Kine le da una patada la recibe Demencia ahora sí lo llevado ejecutando el tobillo del nuevo Crazy Kine presiona el tobillo de Crazy Kine se resiste ahora sí lo lleva hacia la lona qué va a suceder sobre los castigos la dormilona que le está aplicando el Crazy Kine al nuevo Demencia ahora sí que estamos viendo José Danes cómo tan solo continúan las acciones arriba del cuadrilátero vemos cómo lo está estrangulando con sus piernas nada más y menos ahí estamos viendo cómo tan solo lo está llevando una y otra vez estrellándolo hacia la lona lo recibe con esa tremenda J-Sleep y nada más y menos inicia el contacto que dice uno, dos y casi número tres fíjate las antes piernas del mismo Crazy Kine la estrangulación me hizo recordar como que si fuera una anaconda enredada en el cuello de Demencia sí, sí, sí ahora sí que ahora sí que como tú lo comentas José Danes tienes toda la razón sí, creo que sí vamos a inmediatamente un saludo para Antonio Hernández Ray, Ray Ayala que nos acompaña Mara Delgadillo también que nos acompaña un saludo para todos los que iba con ese golpe lo acaba de conectar Demencia Crazy Kine de lona a lona de costa a costa ahora sí lo lleva Demencia esqueciadamente lo busca con enganche qué impresión de esta lucha ahora sí que lo recibe rápidamente nada más y menos Demencia ahí inicia el conteo uno, dos y casi número tres creo que la misma Refri la misma Frida creo que está haciendo un buen conteo para mí Ray, el bala no sé para ti pues cuenta bien Jostani cuenta bastante bien y ya está ahí pero bueno ahora sí que estamos viendo cómo Demencia se está bajando al cuadrilátero pero qué es lo que está pasando Crazy Kine ahora sí que está distraído por el mismo público y nada más y menos así es como está iniciando este esta lucha de sillas sí, sí, sí creo que el mismo Demencia está buscando artefactos objetos para lastimar a su oponente y los ha encontrado debajo del mismo Rhin los objetos que son las mismas sillas esta lucha está determinada lucha en sillas donde vemos que está preparando pues donde puede ser pues la misma tumba el mismo recinto el mismo Crazy Kine castigando pero no quiere descuidarse de esta misma lucha ahora sí que tan solo llegó la referee le contó uno, dos tan solo nada le está preguntando que si se rinde o no se rinde y nada más y menos tan solo Crazy Kine le está dando tremenda paliza ahí está arriba de él ve nomás cómo cambia la situación José Daniels Demencia se está defendiendo está contraatacando con todos esos golpes y nada más y menos al parecer ve nomás cómo le está sujetando el antebrazo ahora sí que le está aplicando para que se pueda rendir es decir le está presionando en el mismo brazo donde vemos que ahora sí Crazy Kine está siendo castigando el tobillo una vez más creo que se ha apoderado del tobillo Demencia de Crazy Kine donde creo que le ha tomado ventaja creo que desde que llegó está viendo tomando tomando nota de cómo castigar el tobillo del mismo Crazy Kine ahora sí que estamos viendo cómo está tocando cuerdas está tomando las cuerdas Demencia no lo suelta no está respetando pero sí que Demencia tan solo no le quedó de otra de poder soltar las cuerdas sí, sí, sí ahora sí vemos que una lucha tremenda entre ambos luchadores que son profesionales en la lucha extrema el ex campeón de DTU creo que vamos a ver inmediatamente dónde vamos a enfrentar al ex campeón Master Champion digo donde vemos ahora sí enfrentando al mismo Crazy Kine lastimando las mismas rodillas del mismo Crazy Kine el mismo Demencia ahora sí que estamos viendo rápidamente cómo se está pasando utilizando las cuerdas para poder castigarlo José Daniel nada más y menos Demencia Demencia tan solo no se resiste él quiere hacer sufrir a su oponente y al parecer están teniendo un choque de ahora sí que el choque de palabras José Daniel es el mismo Demencia con la referee pero nada nada porque ahora sí que estamos continuando viendo cómo Crazy Kine está dominando utiliza las cuerdas así como lo recibe con ese lazo por la espalda y así mismo estamos viendo cómo le está pidiendo que si se rinde no se rinde está a punto de rendirse donde vemos cómo Crazy Kine está impulsando está presionando está muy lejos de las cuerdas del mismo Demencia y llegó ya ahí lo tiene José Daniel las cuerdas las acaba de tomar las acaba de tomar y creo que está tomando como asalto a la misma Frida que le dijo que le preguntara más rápido al mismo Demencia creo que Crazy Kine está totalmente enojado es un hombre totalmente respetuoso hacia las mujeres y vamos a ver inmediatamente cómo Crazy Kine va a tratar de derrotar a este oponente al mismo Demencia que se ha preparado muy bien para este tipo de estripulación de esta tipo de lucha lucha de sillas vamos a ver cómo lo castiga una vez más se acaba de levantar el mismo Demencia hacia el mismo Crazy Kine y viene castigando pues palanca la misma mano del mismo Crazy Kine ahora sí que estamos viendo José Daniel cómo tan solo continúa las acciones y nada más y menos así es como tan solo le está diciendo que si se rinde no se rinde ahora sí que está bastante complicado todo esto José Daniel cabezazo que lo acaba de dar creo que sí está muy complicado creo que hemos visto pues una lucha de sudor de sudor entre ambos sudando el sudor de gota donde vemos que pues ambos hombres han dado lo mejor sobre esta lucha creo que el mejor ganador sobre esta lucha donde vemos cómo el Crazy Kine está siendo castigado el hombre de la experiencia contra la juventud sobre esta lucha ahora sí que estamos viendo José Daniel como tan solo tremenda equivocación por parte de Demencia así es como Crazy Kine lo está preparando lo recibe con patada tras patada una y otra vez así es como tan solo regresa con esa con esa facilidad lo sorprende lo lleva hasta la lona así es como lo está sosteniendo lo está castigando le está diciendo que si se rinde no se rinde y pues ahora sí que está tomando las cuerdas está tomando las cuerdas donde creo que vamos a ver este desquiciado el excampeón de DTU de varios de DTMATCH y enfrentamientos ha sido príncipe del DTMATCH en diferentes lugares el mismo Crazy Kine creo que Crazy Kine está buscando algo más lo está encontrando entre los mismos adicionados que pues le está dando la facilidad de pues darle una silla y está reingresando y quiere la gente lucha extrema de calidad donde vemos que el peligro se ve nada más y menos en todos lados de la arena y creo que vamos a ver que el peligro es para el mismo Demencia ahora sí que el público está bastante contento José Daniels está bastante feliz escuchando gritando una y otra vez lucha extrema lucha extrema pero espera ahora sí que Crazy Kine le dice a uno de los aficionados tranquilo tranquilo no pasa nada yo ahorita me voy a encargar de Demencia si le dice permíteme permíteme pero ahora sí vamos a ver que le dice toma la silla ahora sí vamos a jugar a los espadazos y están jugando los espadazos entre Demencia y Crazy Kine espera espera ahora sí que es a los sillazos no se vaya a malentender y ahora sí que estamos viendo como tan solo se está recibiendo codazo tras codazo y vemos como Crazy Kine tan solo lo está dominando ahora sí está utilizando las cuerdas ahí inicia con ese juego cuerdas pero nada porque tan solo lo detiene con ese derechazo así una vez más se desliza en las espaldas lo recibe con ese codazo casi casi se bajaba y regresa con esa Filomena al estilo de Jackie Chan se está levantando lo retiene con ese lazo el mismo Crazy Kine ambos hombres tirados y así es como inicia el conteo de la misma referee la misma Frida ahora sí que estamos viendo como tan solo Frida perdón le está contando 1 2 3 4 5 ya van el número 6 no se puede levantar si llegan al número 10 ya es un empate pero ahora sí que ya están de rodillas se están recuperando ya se están ahora sí que ya se están poniendo de pie como tú lo comentas un saludo para Simon Guerrero vamos a ver que el mismo Demencia está buscando el artículo sobre esta lucha creo que ambos oponentes tienen que ser muy rápidos para enfrentar a los oponentes de cada rival y así vemos como Crazy Kine castiga al mismo Demencia con ese sillazo a la cabeza ahora sí que tan solo la recibió con ese sillazo damas y caballeros ahora sí que estamos viendo como se está preparando esa cama esa cama de sillas ahora sí que vamos a ver quién se va a llevar quién va a culminar a quién pues ahora sí que estamos viendo como Crazy Kine lo está preparando lo está llevando ahí en el esquinero se sube al esquinero también lo está acompañando y ahora sí que lo está haciendo lo está haciendo sufrir golpe tras golpe no es una cama de burbuja no es una cama normal es una cama de mismas sillas que van a caer encima en el mismo precipicio estos rivales suplex alemán se resiste lo vuelve a golpear lo está golpeando Demencia al mismo Crazy Kine lo va a llevar al mismo Crazy Kine pero Crazy Kine se está resistiendo nada nada creo que el peligro se venía y ahora sí lo tiene con esa patada lo va a llevar con estilo bomberos así que Crazy Kine lo tiene lo tiene lo lleva lo lleva esa cama de sillas inicia el conteo que dice uno dos y dice número tres sí creo que sí creo que ahora sí vemos el ganador de la lucha de sillas en esta noche funciona beneficio gran evento que hicieron esta misma noche esperemos que se encuentre muy bien este gran evento y que veamos más de Wismania esta misma noche ahora sí que ya lo vieron muchísimas gracias por estar aquí ahí estamos viendo al campeón ahora sí que Crazy Kine se está llevando a la victoria de esta noche nada más y menos estamos viendo como pues nada más y menos Frida le está preguntando si se encuentra bien si se encuentra mal esperamos que se encuentre bien el mismo de Wismania pero pues ahora sí que pues todo bastante bien sobre este evento a causa a beneficio perdón y pues bueno a todas las personas que estuvieron ahí muchísimas gracias por presentarse sí sí si ustedes quieren ver las demás luchas que hicieron falta sobre este cartel las pueden encontrar en las redes sociales Antisocial Baltac Mataratodo Junior y qué más Ragnar también luchadores que estuvieron presentes en otra lucha Guerrero Infernal Galáctico Tauro Alacra Negro también luchadores como Evil Dragon también luchadores pues que se van a presentar en las demás luchas que hicieron falta las pueden encontrar a través de YouTube en Lucha Libre Sleconce este fue el cartel de Wismania evento de la arena Roberto Paz N de Luque gracias por acompañarnos muy servido José Daniel y nos espera evento de la arena Guajara así es estamos hablando que mañana mañana vamos a estar muy activos porque vamos a estar transmitiendo también evento de la arena GDL el día de ayer no tuvimos la oportunidad más sin embargo ahora sí que el día de mañana ahí los esperamos muchísimas gracias por estar aquí cuídense mucho nos vemos y bye chau